Listo, muy bien, hola amigos de 6x6, bueno, oído, el día de hoy seguimos con el reto burpees, con el reto burpees, entonces aquí vamos a tener dos compañeritos que nos van a apoyar el día de hoy con el video y aquí tenemos el viejo Kramer, el parcero está ahí conectado con nosotros y el viejo Julián está aquí, el parcero nos va a colaborar el día de hoy, así que vamos a romperla duro con esos burpees, ustedes allá recuerden que la persona que nunca haya hecho burpees hace el acondicionamiento físico antes de hacerlo, ellos ya tienen experiencia entrenando, por eso lo vamos a hacer seguido, continuo y con mucha energía, ¿listo? Excelente, vamos a intentar a ver hasta cuántos burpees llegamos el día de hoy, ok, a ver cómo estamos ahí, listo, ahí estamos muy bien, listo, preparados, vamos a hacer un buen tiempo todos, juntos, listo, vamos, un asiento, preparados, y sentadilla, estira, al piso, arriba, y subo, ya vamos, un asiento, vamos, dos, vamos a hacerlo, relajados, para que no agitemos tanto, tres, tres, eso, cuatro, sigue, cinco, eso es, seis, seguimos, siete, vamos, fuerza, ocho, vamos Julián, vamos, fuerza, nueve, diez, fuerza, Julián, vamos, duro, once, eso es, doce, vamos, fuerza, fuerza, trece, sigue, vamos Julián, vamos, vamos, que se puede, catorce, excelente, quince, sigue ahí, sigue, dieciséis, vamos, mi gente, diecisiete, vamos, sigue, dieciocho, vamos, diecinueve, vamos, calma, eso, veinte, yo le voy a poner ahí, le voy a etiquetar, el Instagram de los compañeritos, ¿cuántos llevamos? veintiuno, ¿el cuero está? veintidós, veintidós, vamos Julián, veintitrés, fuerza, veinticuatro, sigue, veinticinco, veintiséis, vamos, veintisiete, veintiocho, veintiueve, vamos, le andro, treinta, muy bien, y acá, veintiuno, treinta y dos, ya menos, 33 Vamos, vamos Julián 34, vamos Julián 35, es que vuelve, ya ni hasta allá Porque ya venía entrenando Ya estaba entrenando Ya estaba cansado, 36, cierto 37 38, Julián, gracias Excelente 39, buena, Julián 40, vamos, Julián 41 41, Inés, ya no estás rápido 43 44, ¿cómo vamos, Julián? Eso, excelente 45 45 45, Julián, ¿cómo le fue? Excelente Bien, eso Muchas gracias por apoyarme ¿Cuántos llevamos? 48 48 49, vamos muy bien Sigamos, 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 50 80 Vamos, vamos, vamos de fuera 52, gracias Gracias 52 53, muchas gracias muchachos, no es el apoyo 54 54 55, lento Pero seguro, 56 Se va a ir, se va a ir, se va a parar Se va a parar, se va a parar 57 58 59 60 60 Y le pasa a la carrera de los parceros El día voy a ir, se va a dar de los parceros 62 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, seguimos, vamos, sigamos, 61, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80, 81, 82, 73, 74, 75, 76, 76, 77, 78, 79, 90, 78, 79, 80, 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 80 gracias brutal julián gracias excelente así que julián haciendo pierna muy bien excelente gracias mi gente síganse suscribiendo al canal holístico 6 mi canal de youtube recuerde si vas a hacer este entrenamiento debe estar acondicionado visto el señor me lo bendiga se me cuidan siga suscribiendo siga suscribiendo chao